...perjudicado. No, no, la verdad que no sé, yo no lo sentí así, en el primer momento por ahí, sentía medio esa cosa rara, más por el lado de mis compañeros, de ver cómo va a ser la relación, ¿no? Padre-hijo, ya que no se da mucho el caso, pero bueno, como decía antes, los chicos desde el primer momento siempre me hicieron sentir uno más, y bueno, eso, no sé, tuvo sus pros o sus contras, pero la verdad que una vez que estábamos acá en el club, siempre era uno más y teníamos una relación técnico-jugador normal, ¿no? Siempre se habla de la exigencia de tu padre como entrenador, ¿con vos quizá eras más exigente que con el resto? Puede ser, sí, puede ser. Escuchame, ¿y es más exigente como entrenador o como padre? Digo, en el cotidiano, ¿como viejo cómo es? ¿Es más obsesivo que como técnico o relaja más como papá? Y no, pero él es así en todos aspectos, también cómo se exige también a él mismo, porque si no, la verdad que a esta altura ya con todo lo que vivió, ya no sé si estaría acá, pero bueno, la verdad que así como es con él, es conmigo, como dijo, con mis hermanos, la verdad que siempre fue así ya de chiquito cuando íbamos a jugar a los inferiores, siempre te remarcaba, cerrar por ahí vos pensabas que había jugado un partidazo, pero no, siempre la verdad que sigue así, más allá del fútbol, en la vida también lo es. Y en la vida con los boletines, ¿cómo era? ¿Se miraba mucho? Digo, la falta, ¿por qué esta baja geografía? ¿Era de mirar los boletines, el viejo? No, 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 ese lado no era tan vigilante, ahí ya venía más del lado, de mi vieja, él lo mancaba más. Ahí algo delegaba, algo delegaba. Claro, sí, ahí se relajaba un poco. ¿Y con qué soñás para la carrera de tu papá? ¿Con la selección argentina, con el Barcelona? ¿Qué crees que lo aguarda a tu padre en su carrera como técnico? No, yo cuando era más chico, cuando él se retiró, yo sabía que él lo que más decía era estar acá. La verdad que, como dije en algún momento, nunca pensé que pudiese lograr todo lo que logró en este tiempo. Y bueno, había que dependerá de él, de lo que quiera él, lo que se ponga en la cabeza a seguir con su carrera de técnico, pero yo creo que hoy estaba muy bien acá, porque porque si no, ya hubiese dado paso a un costado, pero la verdad que siempre se pone desafíos nuevos y está muy contento acá en el club. Nahuel, cuando a una persona le llega lo que te pasó a vos, esto de tener una opción diferente de laburo, tiene la chance de hablarlo con su familia y la chance de hablarlo en su trabajo, con su jefe. En tu caso, ¿cómo fue el momento de la charla? ¿Lo fuiste a encarar vos a tu viejo en tu casa, en el club? ¿Pensaste bien qué te convenía decirle? ¿Cómo fue? Sí, bueno, sí, obviamente, porque esa también siempre pude aprovechar esas cosas de más allá de tenerlo como técnico, de tenerlo como padre, de tener la experiencia de que también él haya estado en mi lugar. Así que sí, le fui a preguntar, a buscar su opinión, también más como al lado de padre, qué hubiese hecho él, y sí, él me dijo que vaya para adelante, que era una buena opción para crecer, que me veía bien para pegar ese salto en este momento, y bueno, que le dé para adelante, que mi decisión iba a estar bien. ¿Con tus hermanitos también es igual de exigente? ¿O con vos más por ser el mayor? No, 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 con todos por igual. Ahora el más chico empezó a jugar y ya le está metiendo ahí, pero no, no, con todos por igual, hasta, no, el de seis meses no, tío, por ahora no. No, ese no, ese no, ese no, ese no, por favor, escúchame. A ese ya lo hace caminar. El tercero. Al de seis ya no quiere esperar al año que camine, ya al de seis lo hace correr al lado de la cancha. Ya está pateando. Al tercero, ¿es verdad que juega tan bien? El más chico, digamos, el, empezó ahora inclusive, ahora empezó en la novena, ese más goleador, le gusta, la verdad que no lo, sí, es goleador. Y ese tiene que salvar a la familia, con vos de cuatro, no, con vos de lateral, con vos de lateral, no, no, viste que los laterales no son muy reconocidos, ese tiene que salvar a la familia. Como me dice uno de mis compañeros acá, que mis viejos estaban peleados en ese momento conmigo, pero bueno, después salió un enganche y un delantero. ¿Quién fue ese? Escuchame, ante última, Juan, vos que lo tenés al lado, vos me vas a decir si dice la verdad o no, ante última fecha juegan River y defensa, así dice el fixture de partido, te pide Crespo secretos de River para encarar ese partido, ¿qué haces? ¿Cómo secretos de qué? Contame tres secretos de cómo programan los partidos. Los centrales cuando se le pega desde un costado, tienen más fallas, les cuesta más, viste. ¿Qué les molesta? ¿En la pelota parada dónde vamos? ¿Qué hace? Es un profesional, es un profesional, tiene que... Te se muestra en una semana. Claro. Que lo analice él con su compañero. En un momento que le duele el cuádricep y te vas a quinesiología, por la duda. Ahí está. Claro, está muy bien. Le puede robar la tablet como le pasó a Marcelo en su momento, digo, el que lo tiene cerca, viste que antes de la final de la Libertadores le robaron la tablet con información. Claro, uuuh. Antes del partido con defensa, Nahuel le puede sacar la computadora, ¿no? También y llevarse la Crespo. Ahí está, no, no, no haría de eso. No porque tiene excompañeros ahora, a los que va a haber... ¿Podés volver a ser hincha, Nahuel? ¿Cuánto haces que no sos solo hincha? No, era complicado, sí, pero bueno. Ahora voy a saludar a los chicos y después voy a...